¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Yo bastante bien en general, ¿ok? Eso no importa, lo que importa es que he estado jugando al Genshin Impact por bastante tiempo ya. Mucho tiempo consideraría yo, le he dedicado muy buenas horas. Bueno, el punto de este video es recopilar alguna de las mejores misiones secundarias de Genshin Impact y también, ¿por qué no? Dar una pequeña guía de cómo resolverlas para todas las personas que tengan cierta duda. Así que, nada, simplemente disfrútalo. Atrapado en el mundo de los humanos y los adeptos, Ganyu se ha hundido en un fungo. Después de que encuentre un obstáculo en su plan para regresar a Karst, sigues a Ganyu de regreso al puerto con la intención de resolver su malentendido que lo ha llevado a ser despedido de su puesto. Bueno, en esta misión tenemos que acompañar a Ganyu para regresar al puerto, pasear por el muelle del puerto, dirigir al pabellón de Yuhai y hablar con Yuxin. Ir al Carpenter Fanmu y hablar con Master Lu, derrotar al sospechoso subordinario de Faitu, limpiar el almacén de sus ocupantes, buscar la factura de Second Life y hablar con Dang en Second Life. La primera parte va a ser teletransportarnos fuera del puente de Leiyu y dirigirse al marcador. Luego tenemos que utilizar el segundo punto de ruta del puerto de Leiyu y dirigirse al área marcada. Una vez ahí, tenemos que ir al pabellón y hablar con Yuxin, que nos mandará a su vez a hablar con Volai en la boutique. De ahí tenemos que hacer un salto hasta el valle y hablar con Master Lu. Y bueno, aparecerá la primera amenaza de la misión, derrotar al Skirmisher de Zairo Fatui. Luego regresamos al almacén y luchamos contra una oleada de enemigos. Son enemigos sencillos, así que una vez derrotados, tenemos que entrar a la boutique y buscar la factura de que estará detrás del almacén. Detrás del almacén. Regresamos al pabellón de Yuedai y hablamos con Yuxin como por cuarta vez ya. Simplemente nos queda ir a Second Life y hablar con Dong Genshin para finalizar la misión. Ok, las siguientes misiones son Genshin Impact, el retorno de la cámara de Yairo. Para activar estas misiones, debemos dirigirnos hacia la zona comercial situada en el puerto norte de Laiyu, como se especifica. Allí debemos hablar con uno de los soldados de la geoarmada, llamado Kim, que nos pedirá ayuda para una tal Baiwen, que está planificando la reconstrucción de la cámara de Yairo. La primera misión sería cómo conseguir el libro de la Perla de Teibat. Cuando terminemos de hablar con el soldado, nos marcará una ubicación de Yinfat en el mapa. Una vez allí, nos van a... tenemos que preguntar por un libro llamado Perla de Teibat. Un personaje llamado Yifang nos dirá que no se puede conseguir el libro y nos mandará a la posada Wanshun a hablar con Chingstou. Quien nos dará una copia del libro a cambio de una reacción deliciosa del plato. Tiras de tres sabores, ok. Ahora necesitamos conseguir la receta en tiras de tres sabores. Para cocinar este plato, en primer lugar, debemos hablar con el chef Mao en la misma zona. Y en el apartado de pedir para llevar, encontraremos la receta. Y bueno, para prepararla es otra cosa. Donde vamos a ocupar dos piezas de jamón, procesando alimentos a partir de la carne y la sal. O comprándolos en el mercado del buen tazador. Dos trozos de carne de ave. Estas las encuentran en el puente Monzar, que podemos encontrar aves en abundancia. Una seta común, que se encuentran simplemente en el bosque. Y un brote de bambú. El brote de bambú tenemos que dirigirnos hacia el teletransporte, que se encuentra al sur de la aldea Chingetze. El que se encuentra seleccionado justo en la imagen de esta brindora. Si avanzamos hacia el frente, nos encontraremos fácilmente los brotes de bambú en el sur. Cuando tengamos el plato, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos nuevamente hacia la posada y entregar el plato al Chingetze. Ok, pero no acaba la misión. Luego tenemos que conseguir adornos de bambú. Después de hablar con Chingetze, deberemos dirigirnos hacia la ubicación que se nos indicará en el mapa. La aldea de Chingetze, donde hablaremos con el maestro Lu, que nos enviará las localizaciones que hemos señalado anteriormente en el mapa anterior. Que nos enviará a otra ubicación que se señala en el mapa. Una vez ahí, debemos ahuyentar unos jabalís para proteger el bosque del bambú. Cuando lo hayamos hecho, volvemos a hablar con el maestro Lu y listo. Ya tenemos los adornos de bambú. Y para finalizar la misión, se nos pedirá informar a Baiwen en la localización que se nos marca del mapa. Y cuando hablemos con ella, la misión estará completada. Esta es de verdad una de las misiones secundarias de Espina Dragon más escondidas. Que si no exploraron lo suficiente, tal vez se les pasó por alto. La localización de esta misión, para activarla, debemos ir hacia el lago congelado. Que se encuentra en la imagen justo a la derecha en la flechita azul. Cuando lleguemos al lago congelado, debemos resolver un puzzle con los sailies para desbloquearlo. Para completar el puzzle, simplemente mueven los sailies. El primero a la izquierda y luego a la derecha. Justo cuando el primero pase al lado del otro. Para completar la segunda parte del puzzle, debemos comenzar activando el Slay a la derecha de la cueva. Y cuando se esté activado, caminar hacia la izquierda. Activando rápidamente los otros dos Slays de la izquierda. Cuando resolvamos este puzzle, debemos luchar contra un guardián de las ruinas de Espina Dragon. Y tras derrotarlo, se abrirá una compuerta sellada. El diario se encuentra en uno de los cobres que obtienes como recompensa por haberlo derrotado. Y bueno, la localización del segundo diario se encuentra en una pequeña sala de la cueva del Destello Estelar. La forma más fácil de llegar allí es cogiendo el tren de transporte y la ruta que se indica en la foto que están viendo ahora. Cuando entren a la cueva, encontrarán lo que parece un pilar derretido a mano derecha con un pequeño hueco. Simplemente necesitan usar un personaje de baja estatura para poder cruzarlo. Una vez adentro, encontrarán una sala secreta llena de estanterías, repleta de libros. Y tienen que investigar la zona y cuando encuentres el diario, se activará la misión. Una vez tengan el diario 2 en su poder, deben ir al campamento y hablar con Steven. Que les señalará la localización en el mapa donde deben buscar el diario. Cuando hayan llegado a la localización de la cámara secreta, lo único que tienen que hacer es encontrar el cofre sofisticado que contiene el diario. Este cofre se encuentra antes de entrar en la cámara secreta, a la mano izquierda, en un pequeño hueco en la pared. Tras encontrar el cofre, lo único que tenemos que hacer es volver al campamento de Spina de Aragón. Y hablar con Steven de nuevo, quien nos dará la recompensa de la misión. Los tres secretarios que trabajan originalmente en la cámara de Jaden han aparecido en Yujin The Rise. Y parece que algo les hace arrancarse el pelo. Sí, sí, un poco tonto, pero es buena misión. Los objetivos para esta misión serán hablar con los secretarios de la cámara de Jade. Dirigirse al monte Aosang para buscar a Ganyu. Hablar con Ganyu y luego dirigirnos al juicio de Ganyu para hablar con ella nuevamente. Luego tenemos que completar una prueba con Xiao y hablar con él posteriormente. Lo primero que debemos hacer es dirigirnos al pabellón y hablar con los secretarios de la cámara. Nos, ellos dirán que vayamos hasta el marcador del monte y hablar con Ganyu. Una vez hablado con Ganyu, nos aparecerá un marcador que tendremos que seguir. Y él nos dará una prueba contra el reloj, algo así como 4 minutos. Donde tendremos que destruir a 12 monstruos elementales. Acabado esto, tendremos que volver a hablar con Xiao, pero esta vez en Nantianemen. Donde nos pondrá otra prueba derrotando a 26 monstruos mientras protegemos el monolito de la línea de ley. Y bueno, acabamos hablando con Xiao nuevamente. ¡Suscríbete al canal!